qué vamos a grabar ya pero yo no sé me veo bien estoy bien a las cajas si son si me quedan viendo ok entre 2 1 pero me siento no no a ok vale ya bienvenidos familias y no firman tv los míos de todos gracias por vuestro apoyo recuerda suscrita al canal activa la campanita para que no te quedes sin la notificación de poner un vídeo nuevo dale like comparte con tus amigos el vídeo va a salir el martes 18 de mayo apuntarlo en tu agenda 18 de mayo que es mi cumpleaños quiero haceros este vídeo especial en el que tengo una broma telefónica que si me sale bien no vamos a ver todos imagínate que yo soy tu cliente o tú eres mi cliente y te voy a decir que no te voy a entrenar más por x motivas y equipo vamos a hacer una broma mis clientes este vídeo entra en 3 2 1 familia estoy listo para hacer una telefónica estoy bastante nervioso porque tengo mucha confianza con mis clientes pero yo no sé cómo esta broma telefónica va a acabar no sé ni cómo se van a tomar así que bueno este vídeo como he dicho antes va a salir el martes 18 de mayo estamos a domingo y 16 de mayo son como las ocho y media más o menos de la noche esperar que todos más o menos estén en casa vamos a por ello quiero que la primera persona sea michi michi un saludo desde aquí lo siento vamos a por ti está sonando alo michi que tal bien bien que te iba a comentar va a estar muy complicado que sigamos entrenando y eso no sé ha habido un mal rollo ahí raro y la verdad que que no sé no sé no sé no sé estoy un poquito así no me gusta ese ambiente la verdad no sé ya me he desanimado fíjate que íbamos bien pero quizás bien motivada pero no sé no sé qué opinas tú pues la verdad que ya me desencanta un poco al entrenar contigo todo este mal rollo que está pasando no sé espera me escuchas pues lo que te digo eso no sé ya me he desencantado un poco fíjate estaba motivada contigo pero me desanimado me desanimado la verdad que ya comunicar pero que por mí lo cortamos que cosa más rara que entonces espérate me están llamando ahora espérate voy a poner un momento en visto vale en plan en pausa vale antes tú no querías ahora yo no quiero antes tú no pichabas ahora yo no pichero antes tú no querías vale ya estoy michi es una broma telefónica en serio vale pues ya estás dentro entonces ok vamos hablando vale vale una vez bueno michi nos ha pillado pero da igual seguimos wow familia me estáis viendo me está costando un montón voy a beber agua estoy deshidratado y todo mis clientes no son fáciles o sea no se lo pueden ni creer que les hago esto vamos a apretar un poquito vamos a hablar a elena 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 no sé si está trabajando pero vamos a por elena vamos a por elena elena que tal buenas elena que tal como te va bien bueno no tan bien la verdad que ha pasado que no ha pasado te cuento ya no vamos a poder seguir entrenando ha cerrado yo no 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 me han echado completamente no no en serio en serio no en serio te lo digo te lo digo pero y esto en que momento esto ha sido hoy porque hemos tenido una reunión y han dicho que juniors tuya no y al final acaba en discusión no se que y luego encima me han puesto a elegir a personas que ya no entrenen y demás y al final pues he dicho y han dicho no te vas y por eso estoy llamando a la gente para decírselo y ya pero lo que no entiendo osea pero vas a ver por ello cual es el motivo por el que te han estado no porque ya no gusto ya no estoy de moda ya no estoy pegado pero si tienes 35.000 personas que van a ir solo por ti pero bueno el caso bueno el caso que yo estoy super allá te he llamado para decirlo pero la verdad que ahora no me parece mucho hablar y es para comunicártelo te estoy flipando osea te lo juro que estoy asustizando asi que bueno ha sido un placer bueno espérate un momento bueno antes de despedirme espérate un momento me estan llamando espera no vuelve vale te pongo en pausa ok ok Elena es una broma pero Julia esta es... ay madre mia estaba ya en Tessia es una broma la verdad y aun la verdad espero que me esta esta pasando ze je 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 ahi ayayaya bueno es una broma Pero bueno, voy a seguir llamando a la gente Me está costando un montón Conseguir esta, como que uno dice Nah, imposible, tal, lo otro Pero bueno, voy a seguir Luego te envío una duda de cómo van quedadas las dudas más, ¿vale? Ay, Dios, yo, yo, de serio De verdad, que me estaba pasando mal Seguimos A ver, ¿quién es la siguiente en la lista? Bueno, vamos a por ti, Noemi 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 es una persona que Se toma cosas muy personales Así que vamos a ver qué tal Noemi, Noemi Me está costando hacer esta broma, ¿eh? A mis clientes, como que les estuviera apuñalando A ver si coge el teléfono Hola Hola, ¿qué tal estás? Noemi ¿Qué dices? Bien, bien ¿Cómo ha ido el fin de semana? Ah, en fin, en casa 10 meses Guau, qué bien Bueno, tenía nada para hablarte un tema serio, la verdad Eh, ¿me escuchas? No sé si va... no vamos a poder seguir entrenando Porque... Te hemos tenido ahí un problema Y discutiendo con la gente del club y demás Me han dicho que no te puede entrenar justo a ti ¿Por qué? La verdad no lo sé Me han dicho que te llame Que te lo comunique Pero la verdad que También estoy de acuerdo de que ya no puedas ser tú Porque me han de elegir He tenido que ir descartando Y al final te he elegido a ti No me escuchas? La cobertura Sí, repito lo que a ver Que me han dicho que me han dicho elige No queremos que venga más Noemi Y la verdad que me han de elegir Me han puesto entre las paredes y la pared Y al final he dicho Bueno, vale, pues Noemi la llamo esta noche Y se lo digo ¿Y por qué yo? Pues la verdad que Claro, al final es con la que menos tiempo llevo Me ha dado un poquito de pena Pero he dicho Bueno, pues tengo que elegir pues 9 Como real por lo menos para decírtelo No entiendo, a ver si no entiendo Yo tampoco lo he entendido cuando me lo han dicho hoy Porque teníamos una reunión Y al final he dicho Bueno, pues tendré que hacerlo yo Porque al final soy el responsable Y me han puesto entre las paredes y la pared Y entre muchos que tengo Pues he dicho Bueno, pues si es Noemi Pues que sea Noemi No tengo de otra ¿Pero yo por qué? ¿No me han dado recortes? ¿O es por el horario que tengo? ¿O cuál es? No, recortes No sé, la verdad Me han dicho que no les ha gustado mucho Tu rollo con el que vas Yo evidentemente he dicho que no sé qué pasa Pero al final me han convencido Y he dicho Bueno, pues Noemi ¿Con el que voy? Sí, que tiene soberbia No sé qué Bueno, no me distrolla Noema El caso es Esperativamente Espera un momento Que me están llamando abajo ¿Vale? No juegues ¿Vale? Noemi Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Te voy a hacer esta broma Justamente a ti Porque sabía que tenemos que tomar un poquito así Y nada Es una broma que estoy grabando justamente ahora Me está llamando Vamos a aprovechar la coyuntura ¿Aló? ¿Qué te suena? Aló Buenas noches Señora Milata Buenas noches ¿Qué tal? Bien Aquí en el Gourney Ah, en el Gourney Bueno Estoy bastante rayado La verdad ¿Esta qué? Rayado Tengo una mala noticia La verdad De hecho te estaba llamando La verdad Ya no vamos a poder seguir entrenando ¿Por qué? ¿Cómo te digo? Ya no estoy motivado Veo que ya no vas a mejorar No sé Estamos así ¿Qué quiere no va a mejorar? Yo veo que tú ya no vas a mejorar ¿Por qué es lo que quiero mejorar? Tu actitud A la hora de entrenar No sé No No ¿Tú cómo lo ves? No sé Dime algo ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Ah Aló Sí, te escucho No me estás diciendo nada No, porque estaba donde estaba gente Y yo tenía que salir de ahí Para Para apartarme Pero ¿por qué lo dices? Mejoraré ¿Qué? ¿Qué tengo yo que mejorar? ¿Cómo que tienes que...? Aló Sí Te escucho, te escucho No me escuchas Te escucho un poco mal Pero lo que te quiero decir es que Ya no vamos a entrenar ¿Pero por qué tú me llamas Para decirme que no vamos a poder entrenar De la noche a la mañana? Bueno, la noche a la mañana no es Te he dado unos cuantos días Pero por eso ¿De qué? Espera, espera Me está... Espera, no cuelgues ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho Pues el mate Nos vemos para entrenar ¿Vale? Esto es una broma telefónica Señora Milata Mira tu nariz Mira tu nariz Yo me lo pones así Yo me hago a quemar Entonces tú Sí, yo decía Pero es... Hasta te he querido preguntar ¿Pero hablas conmigo? Hijo, pero ¿Has tenido que enviarme? Tipo, no ¿Haclará conmigo? Pues tenemos que... Digo, pero por favor Es solo que me estén grabando Porque si no Mírame Sí, estás Me lo he creído, chico Pero este... Estás ¿Qué me va a pasar acá Como sale a... Señora Milata Estás dentro de la broma Estás en live ¿En serio? Sí, sí, sí Te lo juro, no Pero, chico ¿Qué le ha pasado? ¿Y una vez que vino Que fluye de la clase? No, chico Pero... ¿Pero por qué? ¿De qué? Mira, mira, mira 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 que va a venir A quemar el sur ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi persona! ¿Cómo te voy a hacer eso? Venga, a ver, a Silvia Vamos a poner a Silvia 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 es muy graciosa, ¿eh? Eso sí que lo admito A ver qué tal A ver qué tal Van a acabar con mi saldo, ¿eh? Sí Buenas, Silvia ¿Qué tal estás? Bien 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 Bueno, no tan bien La verdad Tengo un asunto importante Que de contarte Y que ya que lo supieras Ya no vamos a poder Seguir entrenando ¿Eso? ¿Por qué? Porque la verdad Me ha llegado Bueno, sí Más que noticias Me han comentado una persona Que Vas hablando mal de mí No sé qué Tal o otro Y no me ha gustado La verdad Ni te lo crees ¿Y no? Sí Yo ni hablo de ti ni con nadie Entonces no me ha gustado mucho Y claro Me he dicho Bueno, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Entonces he dicho Voy a llamarla con... ¿De verdad? No ¿Aba qué? Wow Pues la verdad que... Yo no tengo amigas Para tratar Y para hablar Bueno Pero no sé No sé No sé si creerlo No creerlo Por eso te llamo Para comunicarte Que... Hola Y Preguntas delante de mí Yo sé de ningún problema Wow Y asunto arreglado Vale, espera tu momento Me están llamando abajo, ¿vale? No cuelgues Te pongo un momento en pausa No cuelgues Vale Silvia, es una broma Yo sé que es una broma Yo ni me pregunto Wow ¿En serio? Por eso te has dicho Pero... ¿Pero sabías que era una broma? Vale, yo sabía Vale, yo no sabía Que... Sí, sí, es verdad No, no Pero sí que yo sabía Que jamás voy a hablar mal de ti Ah Y hablar de ti con nadie Ah, vale, vale Y yo estaba segura de mí misma Wow, qué duro Bueno, pues nada Que sepas que es una broma Y nada Ya mañana nos vemos, ¿vale? Ya parece el día de la mentira Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado la broma Ya he visto lo complicado que es Me ha sido súper difícil Porque al final son mis clientes Los cuales vienen día a día Así que bueno El martes y el ocho de mayo Cuando sale el video Es mi cumpleaños Felicitadme si queréis Estaré contestando a todo el mundo Así que suscríbete al canal Para más videos Esto es Junior Filman TV ¡Pum!